¡Épalo! Había sacado 209 kilómetros por hora Juan Martín del Potro. ¡Vamos Delpo! 7-5 Juan. No se iba a quedar con la vena y no lo hizo. ¿Son números reales? ¿Y ahora? En el piso de Kuklis hacía un grito. Sí, 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 no se levanta más. Bueno, atentos. Ahí baja rápidamente Enric Molina. Obviamente no nos vamos a la pausa. Juan Martín deja la raqueta. Va caminando hacia donde está Novak. Sí, llamaron al cuerpo médico. Lo vamos a ver. Salen corriendo para jugar la derecha. Ahí tira y ahí queda. Esa es la mamá, ¿no? De Djokovic. Sí, obviamente que no puede estar nadie bien con esto que se ve. Porque además puede especular con ciertas cosas. Bueno, terminó el partido. Argentina finalista. Disculpen porque no es bueno ganar de esta manera. Pero Argentina está en la final de la Copa Davis. Por cuarta vez en su historia, Djokovic no puede seguir. Y es verdad que Argentina merecía ganar esta serie por lo que hizo el viernes. Del Potro además hizo un trabajo excepcional en el primer set. Frenando todo lo que tenía que frenar. Y se convierte en el dueño del tercer punto argentino. No puedo hablar. Estoy muy contento. Es una lástima terminar así. Pero creo que estaba jugando muy bien. Y si seguíamos este nivel podía ganar. Pero bueno. Soy amigo de Nole. Me pone mal por él que tenga que hacer este gran esfuerzo y terminar así. Pero de todas maneras ya es un grande por haber entrado a la cancha. Y creo que nosotros no merecíamos ganar por lo bien que entrenamos toda la semana. Lo bien que nos llevábamos. Y porque creíamos en que podíamos ganar. Otra final. Muy poco lo pensaban tal vez. Con todas las circunstancias que significaba venir a este lugar que estaba invicto. Que aquí fueron campeones del mundo y que tenían el número uno. Sí, sí. Creo que nadie pensaba que íbamos a ganar. Pero bueno. Como digo. Entrenamos muy bien todos los ingles. David el primer día jugó muy bien. Y hoy estaba preparado para jugar el quinto punto también. Y eso también da confianza. Y después Pico y Chela hicieron un gran esfuerzo ayer. Obviamente no se pudo. Pero creo que hicimos todo para ganar. Y nos merecíamos ganar. Estas lágrimas tienen que ver también con un sufrimiento largo para volver a jugar en este nivel. Y que haya parecido el juego. Más allá de cómo terminó el partido. Que haya parecido tu juego en este momento. Sí, eso es lo que más feliz me pone. Estoy jugando nuevo al tenis. No sé, gracias a Dios, a mis amigos, a mi familia, a toda Argentina. Y le agradezco a todos, al equipo. ¿Debería haber sido el partido que más festejaste sin jugar? No, increíble. Se sufrió en el vestuario, pero... ¿Lo viste todo en el vestuario? Sí, sí, todo. No me perdí ni un mundo. Bueno, Juan Martín tenía chance porque estaba sacando muy bien. Djokovic como cada vez se fastidió un poco más. Y Juan Martín se jugó un partido increíble, casi perfecto. Y bueno, por suerte se ganó, que era lo que veníamos ilusionados. ¿Otra final más? Otra más. Cada vez más duro, pero bueno. Habrá que ir a España a fin de año. Y bueno, la verdad que contentos por cómo se dio la semana, por cómo se trabajó. Creo que dimos todos los puntos. Y bueno, veíamos que hoy era un día durísimo, muy cerrado. Y bueno, por suerte se pudo definir el primer punto. Lástima por Djokovic que se lesionó.